Mi nombre es Martina Santoro y soy la presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, la ADVA. Y hoy estamos presentando el Games and Education Summit, que es la primera conferencia dedicada a los videojuegos y a la educación en Argentina. La verdad que el objetivo de este encuentro es mezclar a personas que normalmente no se conocerían. Estamos atrayendo gente de pronto que son programadores, que son artistas, diseñadores, que poco han tenido contacto con el mundo de la educación. Y también estamos trayendo tanto instituciones educativas, referentes de canales de televisión y personas que realmente necesitan esos contenidos, necesitan actualizar ese tipo de contenidos que ellos ofrecen a sus audiencias para que empiecen a conocerse y encuentren una manera de trabajar juntos. Desde luego queremos potenciar eventos como este para que tanto las herramientas con las que están los chicos aprendiendo como las herramientas que estamos utilizando dentro de la industria se actualizan. Necesitamos empezar a trabajar en conjunto con otras áreas de la sociedad para hacer productos que sean más interesantes y sobre todo que sean más atrapantes. Necesitamos empezar a trabajar en conjunto con otras áreas de la sociedad para hacer productos que sean más interesantes y sobre todo que sean más interesantes. Gracias.